Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, he decidido dar forma a todos los posts que he ido haciendo en el blog a través de videos, de videos, porque a veces nos da un poco de pereza leer, ¿no? Es uno de los tiempos que cada vez creo que leemos menos y somos muy visuales y nos gusta que nos hablen como si tuviéramos un amigo en casa. Entonces, bueno, me decidí empezar esta serie de videoblog y los voy a ir poniendo aquí en YouTube. Y primero, aquí estoy con mis posts, volviendo a verlos. Y los primeros posts que hice tenían que ver con el cuerpo, la mente y el espíritu, ¿no? Somos, bueno, somos mucho más, pero como para empezar. Y hay uno que se llama Dale Alegría a tu Cuerpo, como dice la canción, Dale Alegría a tu Cuerpo Macarena. Y habla de lo importante que es cuidar esta nave que tenemos en este plano, ¿no? No sé, crean eso o no. Y muchas veces no le damos importancia, lo tomamos como que, bueno, lo tengo acá y con esto tiro y ya está. Y le empezamos a dar importancia o a escuchar al cuerpo cuando nos duele algo, cuando empezamos a tener alguna cosa crónica, alguna dolencia crónica, y ni hablar si desarrollamos alguna enfermedad. Entonces, aunque yo no soy médico ni nada, yo siempre hablo, siempre lo digo desde lo que yo voy experimentando, viviendo y por si le sirve a alguien lo que yo he ido pensando, reflexionando sobre determinadas cosas. Y entonces, en base a esto, hablando del cuerpo, yo de verdad siempre tuve una relación estrecha con mi cuerpo, porque desde jovencita tuve mucha curiosidad y por mantenerlo sano, siempre me gustó mucho el deporte, me gustó mucho investigar sobre las dietas y leí muchísimo y probé yo también cosas conmigo. Y bueno, al final la conclusión es bastante sencilla, ¿no? Es cuando uno dice comer sano, cree que tiene que ser algo muy restrictivo, y en realidad no es así, es como buscar un equilibrio. Cierto es que yo tengo algunas reglas, a veces, ya ahora, últimamente las rompo un poquito más de vez en cuando, por esta cosa de ir quitando rigidez a mi vida, pero realmente el 95% del tiempo las mantengo, pero porque son creencias, porque yo ya creo en ellas y entonces no me cuesta. Y tiene que ver con comer sano, si tengo un ejemplo puesto en el blog, ¿no? Un árbol de manzanas y unos árboles de donut, y yo digo, si crece en un árbol, cómetelo. Y si no, seguramente muy bueno no es, ¿no? Todo lo procesado, lo que viene súper manipulado, envasado, que contamina al planeta, además de contaminarnos a nosotros por dentro. ¿Qué es eso realmente? ¿Qué compone esos, entre comillas, alimentos? No son alimentos, sabemos que son calorías vacías, nos dan calorías, nos hacen una especie de ansiedad que muchos, todos, tenemos, sobre todo en estos tiempos que corren, pero realmente no nos están aportando nutrientes, que es lo que necesitamos. Entonces mi regla de oro es, si está en un árbol de manzanas, o sea, en un árbol, la naturaleza te lo da, cómelo, y si no, no. Esa es la regla de oro para mí. Ya te digo, de vez en cuando alguna excepción, alguna cosita rica, y ya está. Entonces se resume en comer si tenés hambre, no comer por comer, ¿sí? Bueno, si tenés un día ansioso no pasa nada, el tema es que ir haciendo ciertos hábitos que te acompañan el resto de la vida. Tengo hambre, ¿cómo? Entonces lo disfruto más, porque realmente quiero saciar ese hambre. Si estoy lleno, me siento, ¿para qué voy a seguir metiendo, no? No comer azúcar, azúcar refinado, procesado. La gente me dice, y, pero la fruta tiene azúcar. Y bueno, sí, pero es de la mazana, y tampoco hay que abusar de ella. Esto lo hablo en algún momento también cuando hablo de los humos, de los jugos. No harinas blancas refinadas, intentar evitarlas. No grasas saturadas, intentar evitarlas. Los lácteos, los lácteos son, ahí tienen más controversia, ¿no? Porque, bueno, yo no creo en comer lácteos, no creo en eso que nos venden, que necesitamos leche para tener calcio, sino todo lo contrario. Y bueno, después puedo enumerar una serie de razones por las que no tomo lácteos, que tienen que ver con que cuando somos adultos no tenemos la enzima que digiere la lactosa, con que la caseína, la proteína de la leche, no nos sienta nada bien, con que hay muchos estudios que relacionan los lácteos con el cáncer, con que las vacas son sometidas a auténticas atrocidades para darnos ese ladito o esa leche de la mañana o ese. Y después, aparte, que no me gusta, quiero decir, si yo tomo un café con leche me sienta fatal y no me gusta. Cuando yo amaba el café con leche, ¿eh? Bueno, lo tomo con leche de avena, con leche de soja o con leche de almendra. Y bueno, lo de las vaquitas, puedes verlo en internet, muchas cosas que hablan de las granjas lecheras y todo esto y como las someten a muchas atrocidades, además de darles antibióticos y cosas para las mastitis que tienen y todo, las infecciones y todo. Y esos antibióticos, ¿quién se los toma al final? Nosotros, ¿no? Por eso hay mucha relación entre los cánceres hormonales y los lácteos. Bueno, pero no, yo no soy médico ni nada, así que yo te dejo inquietudes para que investigues y que veas y ya está. Así que hay un libro que se llama El estudio de China que habla de esto, no lo leí, es larguísimo, pero sí es verdad que hay un libro que se llama El camino a tu peso ideal que escribió mi expareja John, que como él investigó todo esto, lo resume muy bien en un libro que se llama El camino a tu peso ideal y que sí que lo recomiendo, ese sí que lo leí. Y bueno, así que dicho esto, y es un cuento de alimentación, pero por supuesto hay otros hábitos también, que fumar, por ejemplo, yo nunca he fumado, pero tampoco me ha llamado la atención, pensá que es meter humo y químicos en tu cuerpo, químicos que no son nada buenos, entonces realmente si lo pensás y te vas haciendo consciente de ese veneno, yo creo que se puede dejar, ¿no? Enfréntate al veneno y decir, hola veneno, realmente te quiero dentro de mi cuerpo, realmente quiero envenenarme, realmente quiero hacerme este daño, y según la respuesta que obtengas, seguís o no seguís. Y bueno, por supuesto el deporte, ahí sí, ahí sí soy intransigente, hay que mover el cuerpo, hay que hacer deporte, aumentar la capacidad respiratoria, hacer trabajar el corazón, es agregar endorfinas, hacer cosas al aire libre, y bueno, también te ayuda a tener una mentalidad más fuerte, ponerte retos, alcanzarlos, a tener esa satisfacción. Hay etapas en que no te apetece, hay etapas en que no quieres exigirte, y también es bueno respetarlas, pero realmente nosotros tendemos al sofá, o sea, ver peris y estar tirado al sofá, comiendo palomitas es como lo más fácil, y si nos dejaran, creo que todos los humanos iríamos al sofá, hay que tener ese pequeño resorte de decir, venga voy a hacer esto, y hacerlo, a veces no darle mucha vuelta y ponerte a hacerlo, te ayuda a sentirte después mucho mejor, porque si yo estoy vago, me siento tal, y llevo varios días así, y me siento un poco debilucha, y no doy el paso, y me voy a caminar, o a correr, voy a entrar en un círculo que cada vez voy a querer hacer menos. Entonces, te animo a que te des ese empujoncito, y hagas cosas buenas por tu cuerpo, y si no te da como para ir a hacer un deporte, ponerte dos musiquitas lindas, y ponerte a bailar. Y eso siempre cambia la energía, levanta la vibración, y es súper, súper positivo. Así que nada, con esto te dejo hoy, con el cuerpo, dale alegría a tu cuerpo, Macarena, y seguimos hablando. Ah, y una cosa importante, si el coche lo cuidamos, lo limpiamos por fuera, lo limpiamos por dentro, le cambiamos los filtros, le revisamos el motor, ¿por qué no cambiamos los filtros? O cambiamos, no, pero limpiamos los filtros del cuerpo, ¿no? Una limpieza hepática, una limpiecita de riñones, un día de ayuno, de semiayuno, para limpiar, para que descansen los órganos, por supuesto el cuidado externo también, la piel. Entonces, ¿no? ¿Por qué a veces adoramos más un objeto, un animado, que nos cuesta dinero, nos chupa dinero, y no adoramos el principal, que es el vehículo que nos lleva a transitar por esta vida? Cuanto mejor transitemos, estaremos en el paraíso, cuando más dolores, enfermedades y cosas tengamos, eso sí que es el infierno a la tierra. Entonces, el paraíso está al alcance de la mano. No quiero decir que a veces pasen cosas y tengamos que sobreponernos, pero cuanto más hagamos en materia de prevención y de bienestar, mucho mejor.